Hola, estamos aquí mi amiga Vicky y yo Y vamos a grabar un unboxing porque bueno, ha venido aquí 8 al día Y han llamado de los de CandySan por fin Y ya está aquí mi pedido y vamos a hacer un unboxing y degustación que tanto os gusta Si os interesa, pues quedaos a verlo Bueno, me traigo las tijeras porque como sabéis muchas veces los paquetitos vienen Que no se pueden abrir, que no se pueden abrir Bueno, mi amiga Vicky es súper súper fan mía De siempre Tengo una fan y se llama Vicky Y bueno, ella me ve todos los vídeos y es... Y todo en los vlogs Todo, todo Lo que pasa es que comento poco Eso, me comenta poco, la verdad es que me comento un poco Pero te habla por Facebook Me habla por Facebook y me dice Tía, qué chulo es esto, no sé qué Yo en plan, pero dímelo en el post, dímelo en el vídeo En fin Bueno, a ver, os comento Estas cosillas las compré yo, bueno, lo dije por las redes sociales y demás Y algunas de las cosillas no van a salir en este vídeo Y lo que voy a hacer es una sorpresa Y voy a grabar esto en dos vídeos, ¿vale? Uno lo voy a grabar con ellos, una parte Y luego otra, pues va a ser de otra forma Eso es Yo más o menos sé, pero no me acuerdo Entonces lo voy a hacer así un poco a escondido Para que ella no lo vea Y además que no coja algo que no puede coger Vale Bueno, esto viene así con su... Con su plastiquito, de hecho Y por aquí se ve algo muy apetitoso ¿Qué es? ¡Qué rico, qué rico! ¡Oreo! 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 No sabemos lo que pone, vale ¡Oreo blanca! ¡Oreo de chocolate blanco! Yo creo recordar que esto era una especie de bizcochitos así tipo brownie Y demás ¿Tiene que eso a los tibetones? Sí, pero tiene pinta de que va a ser más chiquitito Bueno, a ver, vamos a abrirlo Mira, mira que no miento Intenta abrir eso Es que no es que yo sea una floja, ¿vale? Es que siempre me va a ser... ¡Es un modo floja! No, también es verdad Que siempre me va a ser eso en los vídeos Y es por eso, es que no se puede ¡Ah, vienen en paquetitos! ¡Uy, vienen muy blanditos! Son muy blanditos A lo mejor están derretiditos por la calor Porque en Sevilla, vosotros ya sabéis ¡Ah, pues sí, están siendo maravillosos! ¡Uy, sí que vienen un poquito derretiditos! Pero bueno Tienen este asqueroso aspecto Está derretidillo Lo voy a meter en la nevera Sí Pero... Bueno, vamos para adentro ¡Mmm! ¡Es crujiente! Yo me lo metí entre la boca ¡Mmm! Es como una oreo triturada Es como oreo triturada Envuelta en un poco de chocolate blanco En este caso derretido ¿Vale? Pero... Está bueno, está muy bueno No, no ¿No te ha gustado? ¡Ah, vale! Está bueno, está... Está rico También... Un poco dulce Un dulcecito, sí Pero está muy bueno Me comería la bolsa entera, sí Bueno, otra costilla por aquí ¡Uh! Esto, ¿qué será esto? Esto se ve muy chico En verdad Si yo va a saber que me les hubiera comprado dos ¿Qué es esto? Esto yo tenía muchas ganas Esto es una cosa muy tonta Que yo tenía muchas ganas de tener Es, según entiendo yo Con la página web ¿Verdad? Un spray de caramelo Es decir, que tú eres un caramelo Pero es... Te haces así en el spray Bueno, estoy muy listo Y esto lo he hecho después de las oreo Para que enseñamos la lengua negra ¿Sabes? Cosas... Cosas que yo pienso Es que yo digo No me digas que eso es de... Sí, es así Es para enseñarlo O con los dientes manchados Bueno, a ver Esto sí tiene aquí el open Ahí, bien, bien Mira, esto bien Y ahora tienes su de hecho Y vamos allá Venga, tú la primera Saca la lengua Espérate Que salga Que al principio tú sabes Pero éjale Ya, 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 ya Venga Bueno, sabéis como la cosa En el spray Que siempre sale al principio En plan, chorro Pues le llena toda la boca, ¿vale? Pero... Es súper ácido Es súper ácido Venga, la tome Es que yo le tomo hoja en hora Tía Me ha llenado en la... ¡Qué horror! Ahí había sabido... El labial sabía mucho a manzana Está muy rico Tía, ¿por qué? Bueno, nos hemos tenido que ir a retocar un poco Porque es que se me había puesto todo el labial así Ya sabemos que este labial de Lime Crime No resiste los sprays de manzana Cuando lo echas fuera de la boca Y bueno Nos hemos dado los de reír Que llorando y todo Bueno, en fin Voy a intentar probarlo Ahora yo a mí misma Porque creo que es más efectivo Y ella lo va a probar en sí misma Porque creo que también más efectivo Coño, de todas maneras Se sale por fuera, joder Te lo he dicho Que es quien era yo ¿Voy como está muy ácido? Está bueno Está acidito Pero está bueno Pero vamos Concluimos con esto Que te lo tienes que echar dentro de la boca Y apretar desde dentro ¿Sabes? Sí, porque es que se va a dar a todos lados Sí, sí, te metes el cacharro en todo la boca Porque si no, nada Está bueno, está muy ácida Pero es un poco desastre Yo creo que de chicas había algo así parecido ¿Sí? Pues yo no me acuerdo Yo me acuerdo de las cantimploras y eso Pero eso de spray y eso no No, en spray creo que no Pero del sabor sí me recuerda a mí Bueno, otra cosilla que cojo por aquí Son marshmallows O una especie de marshmallows No sé cómo los llaman ellos Son como... Lichy Los lichy ¿Nichy? ¿Lichy? ¿Cómo es lichy? No, lichy no hay Moki Moki Moki, los Moki Sí, es que no me acuerdo Pero el caso es que a mí los Moki Eso, la vez que los probé No me gustaron ¿Y para qué te he comprado? Pero estos son más bien marshmallows Rellenitos de arándanos O sea, tu objetivo de hoy Es que nos le llenamos la boca Sí A la lengua entera Sí De otro color Bueno, y esto como siempre no se abre Pero tiene esta presillita Coja ¿Usted, señora? Coja usted ¡Oh! ¡Dios, cómo huele! ¡Ostras, métela a nadie aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cómo huele! ¡Huele! ¡Cómo huele! Bueno, vamos a probarlo Mmm, tiene poco rellenito Dios, pero está muy bueno Mmm Porque la cremita que tiene Está muy buena Es como de... Muchísimo arándanos Pero es como un zumito, ¿no? Es más... Es así Mmm Está bueno Aquí tiene como un postre preparado Pero claro, tú... Yo no entiendo nada Mmm... Ahí hay algo preparado Yo creo que pone Uno Pongo estas bolitas de buque Dos Pongo arándanos en el reto Tres Pongo una ojita de menta Pero tiene como líquido, ¿lo ves? Espera, pero si será la misma... Delmelada ¿De la otra? Sí, por favor Está muy rico Mmm Yo me lo he quedado más... Más dulzón, más pegajoso Por el tema de... No, pues está... Del marcelo Está buenísima Mmm Muy buena Recomendamos Bueno, ¿cuál primero? No sé si lo puedo mirar Este... No, estoy hablando sola Este que era muy raro Esto Son patatas sabor... ¿De flan? Flan O pudin Patatas sabor pudin O sea, vieron como nachitos O así Son súper graciosas Oye, miren las imágenes son graciosas El sabor y el robo Vamos a ver Cómo huele y sabe esto Oler sabe a patatas normal Oler huele a patatas Oler... Ah, claro He dicho oler sabe Oler huele a... Huele a patatas Huele a patatas normal Hay corriente Bueno, tiene esta formita Así como de... No cojas Quita Los triangulitos así No sé Coge Tiene forma curiosa A ver Es como... A ver, no sabe a los flan Estos chinos De... ¿Tú sabes? Los aguayillos estos Que siempre te me va a decir ¡Hijos tía! Cuando te lo metes a la boca Sabe dulce No huele nada a dulce Pero cuando te lo metes a la boca Pero a mí me sale un flan Es azúcar Sabe a las palomitas como de azúcar Pero sabe a patatas Pero tiene una base dulce Muy, muy, muy dulce Pero no me sabe a flan O sea, me sabe dulcecito No, 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 no Sabe a... Sí Es como... Son como nachos Además como acolchaditos O sea, como huequecitos por dentro Pero son patatas azucaradas No sabe ni a caramelo Pero me gustan Me gustan mucho Están buenas Lo que pasa es que tienen que empalar Si te comen el poquito el té ¿No? Para echarlo viendo la pelina Otra corcilla más que veo por aquí ¿What? Este osito se parece mucho al de las películas estas de té Sí Y me gustó el formato Pero no me acuerdo del sabor Aquí parece como una sopa de cebolla Puede ser de sopa de cebolla No lo sé No me acuerdo De todas maneras Vosotros seguro que os están saliendo los nombres Nosotros ahora mismo estamos aquí en plan rando Pero vosotros seguro que sí lo saben Es como de la sopa Sí, es como de sopa O sopa de miso o algo así A lo mejor lo pedí de algo de eso A ver, yo me la pediría de cheddar Porque a mí todo el cheddar pues me encanta Pero era por... Tú sabes, de la gracia Uy Vienen con una bandejita ¡Uy! Qué cosa más chica Y vienen trituradas Bueno, entonces esta coge alguna telita Bueno, son así No quiero hacer eso Son las... O las cebollas Pringles, ¿no? Son mini pringles Son como mini pringles, sí ¡Uf! ¡Sabe cebolla! Sabe un montón a cebolla Dios, tan buena Pero sabe un montón a cebolla ¿Sabes qué me recuerda? A las cebollas fritas de Ikea ¿No la has probado? Sí, es verdad Es que es eso Es verdad Es igual Pues mira, esto se tritura Se pone en la hamburguesa El más rico Coge los perritos Coge otro Está bueno, está bueno Me recuerda muchísimo a eso Está bueno A la cebolla delicia No está Está bueno Al principio me ha empastado, ¿sabes? Pero luego no... Bueno, pero no engaño No, no, es de cebolla No hace de cebolla No hace de cebolla No hace de cebolla No me ha timado, no me ha timado Y bueno, dice que es de Brasil Y bueno, lo meto Seguramente sabré ya lo que es ¿No? Que son los caramelos estos Que si lo meten la Coca-Cola Explotan Eso es Son conocidos básicamente por eso No me gustan más golas, ¿eh? Si me gustan más golas, ¿eh? Si me gustan más golas, explotan estos No, hombre, no No soy yo muy fan tampoco de los... Son de dos colores, ¿no? No, no No, si son los dos de los... Ah, de los dos, vale, vale Eso entiendo yo No, los dos son de piña y coco Los dos, sí Todos son amarillos Son del mismo color, vale, vale Sí, no hay ninguno de otro color Yo entiendo que todos son del juguito de piña y coco Pensaba que a lo mejor como mento Alguna vez lo hace con colorines Ah, no, pues no No soy yo muy de mento Entonces la verdad es que no tenía mucha idea Bueno, vamos para allá Los mentos se muerden, ¿no? Yo lo he chupado No, 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 me muerdo Mmm Queda un montón Me sale hasta poco A mí es que los mentos no hay un caramelo que me... Es como... Uy, me estoy llorando un chicle Ah, no, que es un caramelo Uy, que poco dura Está fin Eso es lo que fino yo de los mentos Es como un intento de chicle Pero se queda en medio sugu y no sé Es raro Pero le gustaba piña O sea, hay muchísima coco A mí me sabe a la típica piña colada Que... Tiene al maripú con piña Esas cosas Tiene su puntito así de coco Su puntito de piña Y muy mezclado Está bueno Lo que pasa es que el coco marca mucho el sabor Está bueno Es de esto que se queda con los dientes pegados Esas cosas No, mire Otra costilla por aquí es patatas de pizza Yeah Y además de pizza de pepperoni Exactamente Que no es pizza nada más que sepa en plan a tomatito Pues no me acuerdo No me acuerdo si picaba Es que como mientras hay en roja Es todo como fuego, ¿no? En plan negro fuego En plan te va a arder la boca Y además hay un tío haciendo así Yeah No sé, no sé, no sé No sé Yo no entiendo Bueno, si es de pizza Tiene que estar rico A ver, esperemos ¿Este es? Sí Es más fácil Y los asiáticos como hacen Para comer las patatas hechas en la calle Porque... ¡Uuuuuh! ¡Oh! ¡Qué horrible, Willy! ¡Dios! Yo creo que no puede dejar siempre así ¡Dios! Esto así ha abierto en mi cuarto ¡Dios! Me he mirado incluso para el coche, ¿sabes? ¡Dios! Sí, coge A quien no le gusta la pizza ¡Ah, mira! Tiene grumitos Chavo queso Este no es la pizza Está bueno, pero tiene chavo queso Ni olégano ¡Mmm! Coge una con grumos Es que tienen como grumos Mira, esta tiene grumitos Ah, vale Y pon la lengua por la parte de los grumitos Sabe un poco más Mmm De todas maneras, sabe mucho a queso Sí Tiene un puntito así del orégano Está bueno Pero... Está muy buena Y un poquitín Regustillo picantito Un poquitín A mí aquí al final Un concepto de picante y el mío Discreta En plan de... Del peperón y eso, ¿sabes? Pero eso me sabe demasiado a queso Es mucho queso A ver, a mí me va a traer queso Pero... No diría yo que es muy fixa-fixa Está buenísimo Último producto ya Y es que este me lo tenía que comprar Porque es que me encanta Bueno, a ver Ella dice que no sabe lo que es Pero... Esto ha salido ya en dos vídeos No uno, sino dos Y ha salido en color azul No Ahora cuando lo abramos Veas lo que es Y es que me encanta Yo me encantó la primera vez que lo probé Pero es que cuando me vino la segunda vez Me emociono un montón Aunque en verdad ya lo había probado Mira lo que es ¡El algodón! Vale, vale Dios, huele esto, por favor Esto era de... Me parecía de petaceta Es que tiene como raro Sí, sí Mira, coge un pellizquito Coge más, niña Pero de hecho un pellizquito Pero un pellizquito, hija, mira Tiene un poquito de petaceta Eso te digo Y tiene chiquito también Está muy bueno Yo no soy muy fan del algodón de azúcar No, a mí no me hace gracia Pero es que este está buenísimo Pero este está muy bueno Coge, coge, niña Porque me flipo Además tiene un poquito de chicle ¡Uy! Y tiene, mira, trocitos de caramelo ¡Uh! Qué guay ¡Oh! ¿Escuchas? ¡Tiene petaceta! Escucha, mira ¡Uh! Qué rico, mira Ahí dentro de la cosita Es del picantito que empezamos Estamos encontrando ya de la pizza ¿Y el petaceta? La mezcla de pizza con petaceta ¡Dios! ¡Qué rico! Pues hasta aquí el mini unboxing degustación Con mi amiga Vicky Espero que os hayáis divertido Las cosas están buenísimas Las recomiendo todas El spray es un poco coñazo Sí, el spray sí Pero la orea un poquito derretía La orea derretía Ahora la metemos en la nevera Y nada, todo súper rico Y bueno Ya veré una segunda parte Que seguro que os interesa Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y un besito muy fuerte ¡Adiós! ¡Chao!